Entre poetas, biografías, poesías de diferentes escritores. Cristina Wermul Ciorrini, comunicadora, escritora, cronista y poeta, es autora de tres poemarios, Talamon, premiado con un fondo nacional del libro y la lectura en la categoría fomento a la creación poética. Puerto de escape, navegante, editorial latinoamericana, diarreboles alucinados sobre agua negra, es un haiku, editorial latinoamericana. Ha sido incluida en varias antologías poéticas, Raíz y Luz del Tiempo, Voces de Agua y Sol, Voces a la Noche, donde se publicó su obra La Cama Desierta, premiada en el concurso de poesía de la Ilustre Municipalidad de las Condes, Aster Poetry de Brighton, Tiempos Turbolentos, Pen Chile y Lom, también editorial de la antología. Letras desde el encierro, Pen Puerto Rico y Resistir, Pen Internacional con traducción a francés, entre otras. Autora de una novela, Carmela Vacante Vacante, publicada en la editorial Puerto de escape. Ha escrito varios cuentos que han sido publicados en antologías como La Distancia es un cuento, Uruguay-Chile, y en diversas revistas. Ha sido incluida en numerosas publicaciones como la revista Entre Paréntesis, Nube Cónica, Fanzín Chonchón Lebu, Actitud, La Estaca y el blog literario El Peso Luble Costa Rica. Miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, dirige su filiar Oscar Castro y del grupo Los Inútiles de la Sexta Región. Vicepresidente a Pen Chile, presidente del Comité de Comunicaciones de la misma entidad. Ha organizado encuentros literarios nacionales e internacionales. Destacable es La Voz Libre, un conversatorio con Yoconda Belli. Y comentarista de la sección Debate Contemporáneo y Cultura del periódico La Mirada Semanal.cl, donde publica semanalmente. Ha desarrollado talleres de creación literaria a privados de libertad de cárceles de la Sexta Región, en un programa conjunto del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y Gendarmería, con el objetivo de lograr mejorar las posibilidades de reinsección social, e imparte desde hace un lustro un par de talleres de narrativa, Bellas Plumas, Alalero de la Sociedad de Escritores, y Ráfagas de Viento en forma privada. Ha participado en diálogos en movimiento, en el marco de los programas de fomento a la lectura, en cárceles y escuelas de la Sexta Región. Tiene un cuarto poemario por entrar a imprenta, Malditos Labios, a la carta, y se encuentra revisando un libro que compilará sus crónicas publicadas en La Mirada Semanal, y un tercero de cuentos en edición bilingüe inglés-castellana. Montaña en la ventana. Un manto blanco se desliza a un costado, la cordillera cubre, enfría, trae escalofríos, nubes aterradoras, que cubren los picos y escapan al cielo. Un manto blanco vestido de lirismo, de valses fantásticos, palacios vieneses, fantasmas danzantes, candelabros, pieles de nieve floreciendo entre cedas. Dedos silenciados por algo manto, duermen abrigados en dulce frío, cabalgan los poros abiertos al viento, escarchados besos ateridos de frío. La piel se detiene asombrada en las sombras, el pecho no escucha gélido palpitar, el olvido se hiela, se aleja, se olvida.